Me gusta eso de explorar Sí ¿Ya está? ¿Solo eso? No vendrás Ya sube ¡No! Tienes que extrañarlo Tienes que extrañarlo ¡Hombre! Aquí está la gracia, ¿no? Tienes que extrañarlo Compañero Big Horse Lo siento Cuando llegue allí, ya volverás otra vez quiet Pero ahora tengo que ir con el Big Horse ¡Venga! ¡No te brío! Tienes que extrañarlo Pero mientras Hago una cosa ¿Para mí? ¡Vámonos! 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 Se iba a hacer correr de mala manera Hay más puestos de avanzada Corre como el viento, perdigón Bueno, no es posible, habrá llegado Cuidado compañero, quiet, busqueda... Venga, vete Vale, lo veo Joder, lo que me faltaba, ahora se tira No, 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 no Estamos siguiendo al camión paralelamente Hola, aquí va con un tanque Estás de broma, ¿no? Sí, hombre Ha 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 Mientras Ya les vale, eh, de verdad Necesito Vaya, tarda un rato en venir, por lo que veo Vale, me faltan los hores Si no, si importa Que bueno Vale, los hores Buddy Buddy, has a ride Bueno, era de esperar, ¿no? Que estuviese con un tanque Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! 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 No, ahora me han tocado la polla. A ver como lo hago yo esto ahora. Igual. Cargándonos los pavos de dentro. Igual. O si no despisándolo. Vámonos hasta... aquí. Es un punto intermedio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!